¡Aaah! Hemos hecho todo lo que hemos podido, señor Barnes, ahora depende de usted. Oh, no se preocupe, cuando haya acabado este anuncio político, todos los cookies currantes de este estúpido estado estarán comiendo en mi mano. Ah, hola amigos míos, soy Montgomery Barnes. En mis 20 años de servicio jamás había visto algo tan deplorable. ¡Oh, mire! Vaya, algún desaprensivo ha dejado miles y miles de dólares encima de esa mesita auxiliar. Smithers, salgamos de mi despacho y esperemos que cuando volvamos ya no esté ahí esa fortunaza. ¿Dónde dejamos estos bidones, señor? ¿En el patio de un colegio? No, que tantos niños calvos ya despiertan sospechas. ¡Al parque! Matín Lee, esas patillas más cortas. Si no tengo patillas. Ya has oído, hippie. ¡Oh, mire, Smithers! El dinero y una especie de tonto siguen aquí. Bars, si no le conociera, pensaría que está intentando sobornarme. Pero es que lo duda todavía. ¡Cójalo, cójalo, cójalo! Fascinante. ¡Qué mujer! ¡Es cautivadora! ¡Smithers, mi corazón late como a ritmo de jazz! ¡Ha de ser mía! ¡Dale el zoom! ¡Más, más! ¡Más puñetas! ¡Au! No tanto. 7G. ¡Ay, Dios! ¿Quién está allí de vigilante? ¿Cómo es Simpson, señor? Simpson, ¿eh? ¿Es capaz, inteligente? Fue contratado en la campaña por igualdad de oportunidades. Gracias, presidente Ford. Matín Lee, por última vez, quítese las patillas. Oiga, señor Barras, no sé qué idea tendrá usted de lo que son las patillas, pero... No, discuta conmigo. ¡Quíteselas! ¡Dios mío! ¡Mire lo que ha pasado! No tiene importancia, señor. Sigamos. Eres un monstruo cruel y despreciable. Digas lo que digas, debemos pedir ayuda y quedarnos a consolar a este querido niño hasta que llegue la ambulancia. ¡No! ¡Ah! ¡Lévame a mí! ¡Soy viejo! Así sucedió. Vean, pueden elegir entre la lavadora o la secadora que les muestran atractivos Mithers, o pueden cambiar ambas cosas por lo que hay en esta caja. ¡Lo cojo! ¡Lo cojo! Vencido por una criatura, hay algo más humillante que exclusivo. Manitos, aplastemos a los luchadores por la libertad antes de que empiece la estación de lluvias. Y recuerden, le regalaré un flamante burro a quien me traiga la cabeza del coronel Montoya. El premio, el premio, señor, el premio. Matín Lee, le dije a usted que se quitara las patillas. A su casa, queda excluido del partido. Vale. Antes de empezar, quiero que quede una cosa muy clara. Me darán su consejo legal porque para eso les pago. Pero son unas sanguijuelas que viven de los problemas ajenos, de los divorcios, de la desgracia y el sufrimiento. Estoy divagando. ¿Le apetece a alguien un café? Yo me tomaría uno. Y lo querrá negro, ¿verdad? Como su corazón. Me cuesta mucho trabajo escucharles, porque yo los odio. Hemos sabido que un consorcio alemán le ha hecho una oferta para comprar la central. ¿Algún comentario? Antes verá la estatua de la libertad vestida de tirolesa que a un alemán dirigiendo mi central. Entonces, señor, ¿por qué se reúne con ellos? Para poder sentarme frente a esos come salchichas, mirarles a los ojos y decirles... ¡Nai! Si ofrece el señor Simpson una suma, por ejemplo, a un par de miles, se impresionará tanto que firmará cualquier cosa que le ponga bajo sus narices. Muy astuto. Un acuerdo económico. Eso se me podría haber ocurrido a mi lombriz de tierra. Con un poco de leche. Oh, perdón, ¿qué modales tengo? Míralo, atiborrándose a rosquillas durante su jornada. Pero siga, siga atiborrándose. No sabe que se acerca lentamente a la rosquilla envenenada. Porque hay una envenenada, ¿verdad, Smithers? No, señor. Lo discutí con nuestros abogados y lo consideran asesinato. ¡Maldita sea su estampa! Anoche volví a soñar con ella, Smithers. ¿Nunca has soñado que entra volando por la ventana el ser amado? Su buena intención es el mejor aval. Firme este impreso y el dinero será suyo. Perdón, me estaba acordando de una tontería que hizo antes Smithers. No recuerdo haber hecho ninguna. ¡Cállese! Beneficios, incentivos, un pasterillo verde el día de San Patricio, Esto no solía ser antes así. No, desde luego que no, Smithers. ¡Romped átomos! ¡Romped átomos! Tú, a ver los bolsillos. Átomos. Uno, dos, tres, cuatro... ¡Seis átomos! ¡Llévaoslo! No puede tratarnos de esta forma. Un día crearemos un sindicato y obtendremos el trato justo que nos merecemos. ¡Acapararemos el poder! ¡Seremos corruptos y pelotas! ¡Y los japoneses los comerán con patatas! ¿Los japoneses? ¿Esos amantes del pescado crudo con sandalias? ¡Necio! ¡Paparruchas! Si le hubiéramos hecho caso a aquel muchacho, en lugar de emparedarlo dentro de un horno abandonado... Sin embargo, tengo la impresión de que van ustedes a retirar los cargos. Los pintores desplazaron su mesa. ¿Quién es ese agitador, Smithers? Es Homer Simpson, señor. Simpson, he contratado hace poco. Ese es el que frustró su campaña para gobernador, atropelló usted a su hijo, él salvó a la central de la hecatombe, su mujer le retrató a usted desnudo... ¿Sí? Pues no me suena. A partir de ahora seré bueno y amable con todo el mundo. Lo siento, señor, pero no tengo lápiz. No importa, seguro que no se me olvida. Oh, nunca olvidé mi despreocupada infancia en estos muelles. ¡Hijo de...! ¡Amovarse! ¡Iba a decir siga! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, me he quedado sin pierna! ¡Ay! ¿Quién mantendrá ahora mis hijos? ¡Ah! ¡Oh! 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 Y otra cosa. Deberá encontrar el mono de Jade antes de que cambie la luna. Ya encontramos el mono de Jade, señor. Lo tenía usted en su guantera. ¿Y el rascador de hielo y los mapas? Estaba todo allí, señor. ¡Excelente! Todo empieza a ir sobre ruedas. Hola, yo soy el señor Brans. Y vivo en... en... en un lugar muy lejano. todo ese dinero en la planta nuclear. Es buena la idea de este señor Brans. ¿Qué dices? ¿De qué me estaba riendo ahora? Ah, sí, de aquel tuñido irlandés ¿Les gusta el béisbol, verdad? Es un béisbol profesional Sí, pues para ganar es necesario un trabajo en equipo No un miembro que se crea muy importante y se atenga a las normativas Perdone, ¿qué es lo que hace? Le estoy dando a usted la paliza de su vida Oiga, basta, si desea que sea admitido, ¿por qué no lo dice abiertamente? Smithers despedace el cadáver y envía a su viuda una corona Smithers, he diseñado un nuevo avión Lo llamaré al sepulcro Y trasladará a 200 pasajeros desde el aeropuerto de Nueva York Hasta el Congo belga en 17 minutos Una maqueta muy linda, señor ¿Maqueta? Oh, estos trovadores harán que se sosieguen mis nervios De momento aquí no veo más que horteras Lo dice por vosotros, Springfield Un, dos, tres, cuatro ¡Vete al infierno, carroza! Creo que les hemos subyugado Digídeme a los Rolling Stones Pero, señor, no eran... ¡No me discuta! ¡Caballeros, el proyecto británico! La elegancia y la glamour de las islas británicas Y lo mejor, camareras y colistas son británicas Llegadas de las calles de Saxex ¿Le enfrió la copa, maestro? ¡Qué asco! Está bien, no... Espere Ahora verá, tío ¡Fuera! ¡Un momentito! Se me ha ido la cabeza, tío ¡Fuera! Ah, sí Siento no poderle dar una gran recompensa Porque ando escaso de efectivo Ya ve que la casa se está cayendo de vieja ¡Ah, la porra, todo! La maquinilla Prepare un baño Y quíteme estas cajas de pañuelos de los pies Sí, señor ¿Y las muestras de orina? Oh, conservemoslas Venga, a la central Iremos en el alcepulcro Suba Pero, señor He dicho que suba Alguien está cargando el servicio de habitaciones a la compañía Ah, sí, eso habrá que verlo Volad, preciosos, volad Continúe investigando, Smithers Sincrono vio Sincrono vio Ac cousins Sincrono vio Gracias por ver el video.